Vamos a ver, divisibilidad, ¿eso qué? ¿Quién ha dicho que ha dado la divisibilidad hoy? ¿Quién le ha dicho? ¿Qué era? ¿Ustedes lo habéis dado ya, no? 12 es divisible entre 1, seguro que es divisible. ¿Entre 12 puede dividir o no? Pues 12 es divisible entre 2. Espérate, espérate, espérate. Relaja la raja. 12 es divisible entre 2, ¿vale? Eso está relacionado con el, no te voy a tomar de apuntes, con el concepto de múltiplo. 12 es múltiplo de 2. Y también se puede decir que 2 es divisor de 12, porque lo divide. ¿Igual más? El 3 también divide al 12. ¿Otro? El 4 también. El 6 también. Y el 12. Y ya está. Pues estos números, con el 1 y con el 12, oh, cuidado, son los divisores del 12. ¿Qué hay varias maneras de sacarlo? Juanjo lo ha sacado probando. ¿12 puede dividir entre 1? Pues claro que se puede dividir entre 1. La otra manera, Juanjo, ¿cómo era? Ponía el 1 y el 12. Y él iba probando. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Sí, y da, ¿cuánto? De 6. Pues ese va a la buchaca. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, sí. ¿Y da? 4, 4. Se acabó ya, porque ya me paso y ya el 4 y el 3 otra vez son el mismo. ¿Sabes tú que es fácil sacar los divisores de un número? Luego hay un tipo especial de números que se llaman números primos. ¿Cuáles son los números primos? El 1. Los hijos del hermano de tu padre o de tu madre. ¿No? ¿Los primos? Sí. Claro. ¿Los qué, los qué? El 1. El 1, no. El 5. El 5, sí. Pero son números especiales porque, por ejemplo, el 7, tú haces el 1 y el 7. Y el pobre es que no tiene más amigos. No, el 2 no se puede dividir entre 2. Entre 3 no se puede dividir entre 4. No se puede dividir entre 4. Entonces, los números primos son el 2 está solo en la vida. El 3 también. El 4 no. El 4 es primo de el 2. El 5 no tiene más amigos. El 6, sí. El 6 es primo del 2 y del 3. El 7 tampoco. El 8 es el 5. El 5 es el 5. El 5 es el 5. Ah, no, el 24. El 24 no se puede dividir entre 3. Entonces, para saber si un número es primo o no, se hace una cosa que es... La criba de Eratóstenes. Se la hicimos una vez. Escribimos los números del 1 al 5 y luego tachando. Y los que no, eran primos. Bueno, pues estos números hay que saberlos. Para hacer lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Sí, la hora está mal. Ya lo sé. ¿Estás pensando eso? Ah, vale. ¿Cuándo la vas a cambiar? Dentro de 6 meses se cambiará sola y volverá hasta bien. Claro. No hace falta tocarla. ¿Qué es mejor? ¿Un reloj que va atrasado o un reloj que está parado? Un reloj que está parado. El que está parado da la hora exacta dos veces al día. Claro, de 0 a 12 y de 0 a 12. O sea, la 6 pasa dos veces por la 6. Hay dos veces que son las 6. Está bien dos veces. Pero el reloj que está atrasado, adelantado, nunca está bien. Nunca. Lo de los números primos... ¡Eh! Va a lo siguiente. Que es factorizar números. ¿Qué es decir? Este número, ¿qué primos tiene? ¿Qué primos tiene este número? Por ejemplo. El 4. Entonces ya vamos a factorizar un número. Por favor, aquí. El 4 se puede dividir entre 2. Y el 2 entre 2. Y cuando llega el 1 se acabó. El 6. El 6. Como dicen los de granada, el 6. El 8. El 8. El 2. El 4. El 2. El 2. El 2. El 12. El 12. El 12. El 12. Vamos a ver. No se puede pasar de número hasta que no se puede pasar de número hasta que no termine con 1. Que esto es el error que hace todo el mundo. ¿Cómo que no se puede pasar de número? Porque lo digo yo que soy ingeniero. Porque lo digo yo que soy ingeniero. Punto. Ya está. Es así. Te lo tienes que creer. El truco. ¿Cuál es el truco? Cuando termino en 0. Se puede dividir entre 10 seguro. Y 10 2 por 5. Entonces yo puedo poner aquí 2 por 5. ¿Vale? Si pongo 2 por 5. 60 entre 10 es 6. Y me queda un número más pequeño que puedo factorizar. Solo cuando termina en 0 vale hacer eso. El resto de las veces no vale. Yo eso todavía sin entender. Yo no tengo nada que entender. Es que si te lo hago seguido tardan más. ¿Y por qué por 5? ¿Y por qué no por 5? Porque 2 por 5 es 10 y 60 entre 10 es 6. ¡Oh! En vez de poner un 10 aquí. Que no me vale. ¿Por dónde? ¿Entonces qué? ¿Por qué? Porque es 10 por 5. Aquí. 60 se puede dividir entre 10, ¿no? Claro. ¿Y 10 cuánto es? 6. 2 por 5. 10 es 6. 10 es 6. Tengo 10 años, ¿no? Tengo 6 años. Entonces en vez de poner 10, pongo 2 por 5 que es 10. Y me quito un cero del medio. Tardo menos. Es que tardo menos. ¿El máximo común divisor? ¿Te la habéis hecho o no? Yo no. Yo no llego a mi a la divisibilidad. ¿Nadie la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? Bueno, pues yo lo introduzco. ¿Esto está chupado? Solo que algunos no se quieren enterar. El máximo o el mínimo. Pero fácil es. ¿Vale? Máximo común divisor. ¿De qué número? De 25. No, 26. 52. ¿De 8 y 12? Qué fácil, fácil. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo? No, 4 no. No, 4 no. Sí, sí, 4, 4. 4, 4. ¿Cómo? A ver. Lo mismo no, lo que te he explicado antes. Hay que hacer lo que te he explicado al principio. Máximo común divisor de 8 y 12. ¿Qué hago? Pues saca los múltiplos de 8. Hay dos maneras, ¿no? Los múltiplos no, los divisores. De 8 son. El 2 y el 4. Bueno, el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Y de 12? El 2, el 6 y el 4. El 2, el 6, el 3 y el 4. ¿Cuál es el máximo? El 4. El 4. El 4. No, pero el máximo común. ¡Común! 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 Pues así no vale hacerlo. No vale. Prohibido. ¿Qué? Le corto la cabeza al que lo haga así. ¿Para mí me ha dicho mal? ¿Qué? No. Oye, tú no has dicho que lo ha leído en nada. Lo tiene bien. Mal. Pero es que así es más fácil. Está usted detenida. Es más fácil para números chicos. Pero es un ejercicio de la... Cuando empiezo en números grandes ya... A ver, 13, 142 y 0. ¿Cómo hay que yo no lo que? He dicho 13, 142 y 0. He dicho 1. ¡Venga! ¡Eh! ¡Listo! Lista a 100 más fácil. Venga. Dime... Máximo un divisor. Más 6. Eh... Dice... No, ¿qué te de? Cuando te dice... ¿Qué te de? ¿Qué te de? ¿Qué te de? ¿Qué te de? No, no. Siempre. No. El 12. Bien. No. El 12. Bueno, pues hay que hacerlo así. Hay que factorizar los dos. Noemí aquí. Es que rima Noemí con aquí. No diría Noemí, pero... Lo siento mucho, pero hay que factorizar. Es una pena. Un esfuerzo. Este es un esfuerzo, vamos, grandísimo. ¡Hala! Ahí lo tienes. Y ahora, ¿cómo hace el máximo un divisor? Pues tú coges... A ver, los voy a escribir los dos. Dos por dos por tres por tres. ¿Pero no es más fácil poner con el 2 elevado a 2? Pregúntale a tu primo. Pregúntale a tu primo que es más fácil. No, tú a lo mejor tienes más ganas. A ver, y tú las parejas que puedas coger. El dos con el dos lo puedes coger. El dos con el dos lo puedes coger. Y el tres con el tres lo puedes coger. Pues dos por dos por tres. Es el máximo un divisor. Así es como le gusta a tu primo. Es que es así usted... No vea. Vamos a ver. Como a las personas normales lo hacemos así. ¡Hala! ¿Cómo lo haces tú? Andrea, explícalo. Noemi, aquí. Las dos aquí. Pollo. Yo de chico jugaba un juego que era Pollo. ¿Qué? ¡Pollo! No, que yo digo también Pollo. Quiero decir que... Coge los comunes. Coge los comunes. ¿Estáis cruzando o no? ¿Y coge el más chico, el 2 elevado a 2? O sea, de aquí coge el 2 elevado a 2. Y de aquí coge el 3. Porque el otro es más grande. O sea, coge los más chicos. ¿Por qué dice el máximo? ¿Que tengo el máximo? ¡No! Es el máximo dentro de los divisores como lo hemos hecho antes. Pero para coger los exponentes, coge el más chico. ¡Qué linda coge! ¡Qué linda coge! ¡Ja, ja, ja, ja!